Rose, ¿cómo te sientes con el reencuentro de RBD? Feliz, feliz, porque yo cantaba esas canciones desde chiquitita y hasta ahora las canto, así que verlas después de tanto tiempo me emociona muchísimo. Es por eso que aquí va una lista con las bandas que se separaron y volvieron a juntarse después de muchos años. Aquí van. Una buena canción para cantar, ¿verdad? Ella durmió al calor de las masas Por cuestiones personales y criterios artísticos entre sus miembros, Soda Estéreo realizó una breve gira de despedida que terminó en 1997, pero 10 años más tarde anunciaron su regreso con una nueva gira continental. Sin Bandera, el dúo conformado por el argentino Noel Chagris y el mexicano Lionel García, se separó en el año 2008. A fines del año pasado, anunciaron nuevamente su reencuentro en una última gira llamada Sin Bandera, Una Última Vez. En 1994, Guns N' Roses se diluyó, ya que varios de sus integrantes decidieron tomar caminos separados y quedó solo Axl Rose como único miembro original. Recién en el 2001 volvió a los escenarios junto a los nuevos integrantes del grupo. La Boy Band de los 90, Backstreet Boys, alcanzó éxito en todo el mundo, pero en 2002 tomaron un descanso y fue en el año 2005 cuando regresaron a los escenarios con un nuevo álbum. En el 2006, cuando todo marchaba bien, Kevin se retiró del grupo para unirse nuevamente en el 2012. Desde entonces, los cinco cantantes no han vuelto a separarse. Ahora, la apuesta es aún mayor y quieren mantener cautivo al público con un show más adulto y más romántico. Los Jonas Brothers volvieron a unirse como banda en el 2019. Después de una pausa de seis años, regresaron con un nuevo álbum y una gira mundial. El dúo musical de reggaetón Wisin y Yandel se separó por más de seis años para dedicarse a proyectos independientes. En el 2017, los cantantes decidieron volver a juntarse para cantar nuevos temas que incrementaron todos los rumores de un posible reencuentro. En el 2018, lo hicieron oficial con una gira mundial denominada Como Antes. El cuarteto chileno de rock pop Kudai logró el reconocimiento con temas como Escapar, Nada es Igual y Tú. En la primera década del 2000, luego de 16 años separados, anunciaron no solo su tan esperado regreso, sino también el inicio de más proyectos. Uno de los reencuentros más esperados es sin duda el de RBD. Después de 12 años de ausencia, la exitosa banda mexicana se reencontró el pasado diciembre en un show virtual, esta vez sin dos de sus integrantes, pero con las mismas canciones que los hicieron tan famosos a nivel mundial. Espero que les haya gustado esta lista de las bandas que se reencontraron después de muchos años. Si recuerdas alguna otra, déjala en los comentarios. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal. ¡Nos vemos!